Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuyis y en esta ocasión les traigo compartir un vídeo más de compras del Dollar Tree, así que acompáñenme a ver qué fue lo que adquirí esta semana. Vamos a ver estas novedades, son unas esponjitas que aquí dice que son para bebés o para niños menores de 5 años, dice que contiene 3 esponjitas, son body wash para lavar el cuerpo, supuestamente son hipoalérgicas y pues el jabón no te hace llorar a tu bebé, esta es de sábila y aproximadamente te sirve para 7 usos. No sé si se va desintegrando la esponjita, en una ocasión yo obtuve, he comprado dos esponjitas que se van desintegrando al uso, así que este dice que te ayuda a masajear a tu bebé mientras limpia su cuerpo. Dice que es libre de parabenos, no contiene látex, no sulfatos, resistente a las bacterias, o sea que no va a contraer mol ni bacterias y libre de parabenos. Aquí dice que tú puedes aplicar el body wash y champú con esta esponjita. Vamos a ver cómo es que viene, esta es de aloe vera, solamente había dos tipos de esponjita, cada una contenía tres esponjas, son esponjas pequeñas, esto es como si fuera foam, foamy, miren, tiene un corazón, huele bien rico, huele a jaboncito. Este es un corazón, bueno este es un corazón, este es un patito, y este es un osito. Vienen tres, y pues vamos a estarlas probando a ver qué tal. También había disponible estas, es lo mismo, estas son de, dice aquí, pelotas de soccer, basquetbol y béisbol, prometen lo mismo, dice que aproximadamente siete usos, y también es body wash. Este dice que puede ser usado en varias ocasiones, y también le puedes aplicar el champú. Bueno, dice que son hechas aquí en los estados, bueno son hechas en China, pero la compañía que las distribuye es aquí en New Jersey, y pues es lo mismo, todo lo que contiene la otra, contiene esta, y pues las voy a mostrar para que más o menos vean cómo es la forma. Estas vienen más grandecitas, y traen un cordoncito aquí, y si se ve como que se van a ir deshaciendo, miren, esta es la de béisbol, y esta es la de soccer. Miren aquí con su cordón, esta huele también muy rico, y pues esto es una novedad, no creo que las vuelvan a traer a la tienda, son de esas cosas que solamente una vez llega, y pues ya no regresa. Así que yo compré dos cajitas para estarlas probando, vamos a ver qué más adquirí. En el área de cosas de comer, últimamente han traído estos cereales, parece que va a ser solamente por edición limitada, dice Try Me, Trátame, es de la marca Mart O'Neill, que es una marca un poquito elevada aquí en el mercado, y estos son de cinnamon, son de canela, tostaditos. Viene en bastante cantidad porque son 10 onzas por un dólar, 10 onzas, está súper bien, y así es la cajita. Hay infinidad de cereal de marca muy buena en el mercado, así que vayan, vayan al dólar aquí, y ahorita que están los niños en casa, pues van a estar consumiendo muchos cereales en las mañanas, así que esto trae mucha cantidad, 10 onzas, saben ricas también. De la misma marca, también adquirí este cereal, son los mentados tutti-frutis, son arillos de sabores con frutas, también tiene 6.8 onzas, un poquito menos de la cantidad que el otro, pero es lo mismo, este, el precio en el mercado, pues es un poquito elevado, a comparación de esta tienda, y pues viene un buen tamaño. En el área de la papelería, adquirí este libro de colorear, ya en otros videos les he mostrado de otros tipos de cuentos, es el mismo, pero con diferentes héroes o caricatura, este es de, dice aquí de Avengers, Avengers creo que se dice así, es de la marca Marvel, junto con Frayola, y pues ya saben, el típico, este, cuento que, es para colorear, y a la misma vez, tiene su propia aplicación, en la internet, así que tú pones tu celular, y si se lo pones, por ejemplo, a cualquiera de, de estos muñequitos, aquí ya pintados, el muñequito, lo que hace es que se mueve, tiene movimiento, si, y también te dice, cómo iluminarlo, en fin, esa aplicación, es buenísima, la pueden bajar, en su celular, y sus niños, pueden entretenerse, además, de que van coloreando, aquí vienen, los crayones, libres de plomo, de la marca Crayola, ya saben, que ahorita, viene la época, de graduaciones, hay muchas fiestas, en el verano, entonces, encontré, estas lindas bolsitas, que están bien bonitas, son metálicas, vienen, mire, en diferentes estilos, y trae aquí, su tag, si, vienen tres, y aparte, viene este, listoncito, que tú lo puedes reciclar, son bolsitas, que, yo les digo, mil usos, porque, pueden inclusive, hacer aquí, bolsitas, llenarlas de caramelos, y darlos en un baby shower, o un survenil, un recuerdito, también ponerlo aquí, también puedes poner joyería, y regalarla, tienen muchos usos, estas bolsitas, y pues la verdad, están bien bonitas, habían varios tonos, y varios diseños, regresamos al área, de cosas para comer, encontré, esta marca, que es buenísima, es de la, de la natura, son, aceitunas, de olivo, estofadas, queen, se llaman, y vienen, rellenas de ajo, mire, vienen, 9.2 onzas, es de muy buena calidad, esta marca, espero que se puedan ver, las aceitunas, y, y vienen aquí, mire, eso blanco, esto que se ve aquí, es el ajo, que viene metido, en las aceitunas, uno de mis favoritos, que, cada vez, que los encuentro, en la tienda, de doblatrix, compro una, o dos bolsitas, porque me encantan, estos se llaman, muncheros, son unos cacahuates, cogientes, esta es una bolsa, grande, de 5 onzas, 0.5 onzas, 142 gramos, y este, digamos, que, es el, clon, de los cacahuates, japoneses, una, unos tipos, de cacahuate, que se hace, en México, y, en todo el mundo, es muy famoso, el cacahuate, japonés, viene con una capa, como pueden ver aquí, poco crujiente, entonces, son muy famosos, como, se pueden dar, como un aperitivo, o como una botanita, o simplemente, para disfrutar, también adquirí, estas, mentas, que son de, limón con miel, son para la garganta, es como, un clon, digamos, de la marca, Holtz, pero, adquirí, estas, porque no contienen, azúcar, dice, sugar free, y, esta dice, que, temporalmente, pues, elimina el dolor, además, tiene 25, un poquito más de cantidad, que la marca Holtz, creo que la marca Holtz, solamente tiene 12, algo así, y, esta es, con sabor, a mensol, es un analgésico, eh, también, que te ayuda, al dolor de la garganta, y a la resequedad, es de la marca Azurret, es una marca, que maneja, el Dollar Tree, de la misma marca, de los cacahuates, japoneses, adquirí, esta, que es de, chile, con limón, es para botana, eh, pero aparte, trae, semilla verde, de calabaza, y, vienen aquí, los cacahuates, con mucho chile, estos, si que pican, también, picocitos, eh, viene bastante grande, la bolsa, de 4.5 onzas, también, algo nuevo, que llegó a la tienda, al menos, en la de mi área, son, estas, cranberry, y blueberry, estas son unas, eh, con infusión, de, jugo, son, eh, cranberries, este, deshidratadas, eh, es de la marca, Ocean Spray, y dice, que vienen, con un 20% más, de cantidad, eh, dice, que están libres, de gluten, y, son de 6 onzas, estas, son buenísimas, y yo las compro, cuando voy a hacer, ensaladas, que tengo, recetas, de ensaladas, verdes, en mi canal, y continuamos, con más, cositas, de comer, estas, son, de la marca, Ocean Naturals, en una ocasión, se las recomendé, y se las vuelvo, a recomendar, son de vitamina C, eh, no contienen, BPA, son, peras, este, con un, sirop, bien light, vienen así, y vienen, tres contencitos, solamente, tienen 70 calorías, eh, no tienen colesterol, eh, tiene, tiene un poquito, de carbohidratos, 18, y, tiene azúcar, 14, gramos, 2 de fibra, tiene vitaminas, calcio, hierro, pero, a comparación, de otras, este, tienen más azúcar, eh, otras, que he comprado, y, estas, la verdad, viene, muy poca azúcar, este, vamos a ver, para que yo les pueda mostrar, y, esta es la, el size, de este contencito, es el size, que tú debes de consumir, en cada comida, eh, como pueden ver, es muy poquita fruta, y, el, el syrup, que viene aquí, pues, dice que es, muy, muy light, también, para rellenar sus pollos, les comenté, en una ocasión, es buenísimo, cuando van a hacer, su estofado, igual, y, para los niños, para ponérselo, también, su lonchera, es frutita, otra golosina, que adquirí, y me encanta, comprarlas, en el Dollar Tree, porque me salen, más económicas, que adquirirlas, en el supermercado, o en Target, son los chocolates, Kisses, estos son de, chocolate con leche, y, eh, son de la marca Hershey, eh, vienen, dice aquí, que tres onzas, y, pues, está, está muy económico, otro producto, de la marca Ocean Spray, son estos, que dicen, Creshing, eh, son cranberries, este, deshidratados, y, este, también, vienen con infusión, de granada, eh, no tiene colores artificiales, ni conservadores, eh, dice aquí, que, eh, son ideales, para las ensaladas, para los snacks, para cocinar, este, todo tipo de recetas, y, incluye, una receta, a, en la parte de atrás, de una, ensalada verde, por cierto, les digo, que a mí me encantan, son ideales, para las ensaladas, y, ahora que viene el verano, no queremos cocinar, para llevar un snack, al trabajo, está, muy bueno, en el área de, cosas para fiestas, adquirí, estos saquitos, de organza, se llaman, organza, bags, eh, vienen, ocho, son así, son muy sencillos, y, estos, yo, los ocupo, para meter, mis collares, los que ya no alcanzo, eh, en mi organizador, los estoy metiendo, en mi caja, pero, para que no se me rayen, y, más fácil de, no se me enreden, también, los meto, en esta, bolsita de organza, además, que este material, les permite respirar, y no se daña, la fantasía, en el área de decoración, eh, para fiestas, también, en compré, estos, eh, dice que son, diamant wrap, eh, es ideal, para el scrapbook, para regalos, para decoraciones, y, este, es en verde, viene como si fueran, diamantitos, pero, este, no tiene pegamento, en el pasado, he encontrado, muchos, que tienen pegamento, pero, estos no tienen, este es en color, fuchsia, y, vienen nueve yardas, y, este, en doradito, siempre que tengo, la oportunidad, de ir a la tienda, adquiero, estas banditas, son head wraps, banditas, este, de la marca, basic solution, eh, vienen cinco, como pueden ver, vienen con unos diamantitos, y me encantan, porque la verdad, me duran bastante, y, no me lastima, en el cabello, estas son las que yo uso, hay otras, este, diferentes, pero, como que, a la larga, se van dañando, dañando, y, estas me han sabido, durar bastante, siempre he visto, esta pasta de dientes, y, nunca, eh, la he adquirido, es la primera vez, es de la, la marca, ultra bright, es de menta, esta es con, baking soda, hiperóxido, dice que es para, blanquear los dientes, la verdad, siempre he usado, la marca, crues, o, la marca, colgate, y, otra marca, no me recuerdo, cuál es, pero, esta no, 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 no he tenido oportunidad, de usarla, así que, vamos a darle la oportunidad, a ver qué tal, yo veía, que mucha gente, cogía esta pasta, no sé si era por el tamaño, o porque es buena, pero, la vamos a estar probando, es de 6 onzas, son banditas de colores, eh, dice que son libres de lácteos, son 30, y, recomiendo comprar siempre sus banditas, y tenerlas en el bolso, en un maletín de emergencia, en el hogar, porque, es muy importante, ya que los niños llegan a golpearse, este, y esta dice que son, este, biodegradables, he estado comprando, algunas cositas, para viaje, eh, estas son unas jarritas, tamaño viaje, vienen 3 frasquitos, y, yo les voy a dar un tip, eh, las cremas que yo uso, son de la marca, Anew, de Avon, y, eh, estoy usando unas de L'Oreal, están súper pesados, los contencitos, el frasquito, pesa demasiado, y ya saben que en las maletas, cuando uno viaja, hay que ir muy ligerita, entonces lo que hago, es que saco producto, y los pongo en estos frasquitos, que vienen ya con tapita, y les pongo aquí, un label, y les pongo el nombre, si son crema de día, o de noche, eh, esto, van a ver que, les va a ahorrar mucho peso, en sus maletas, y es un tip que les paso, eh, desgraciadamente, solamente encontré, estas, este paquetito, ya no había más, pero, es porque se agota, la verdad, compran mucho esto, para los líquidos, para las uñas, también, he visto que, eh, las chicas dominicanas, que tienen aquí, su salón de uñas, ponen sus productos, en estos frasquitos, y por último, les quiero mostrar, en el área de maquillaje, adquirí, eh, de la marca, Rimmel London, este, Scandal Eyes, eh, estos que son, Cold Cajal, eh, son a prueba de agua, dice que son cremosos, eh, bien pigmentados, y son delineador de ojos, este es en negro, adquirí varios, tres, y dice que son, súper, súper suaves, al aplicarlos, vamos a ver, eh, en mi otro video, compré unos delineadores, para la boca, la verdad, es de la misma marca, y miren que si me duró, mejor se me fue el labial, y el delineador seguía ahí, y también el delineador, el jumbo, el negro, me duró todo el día, es verdad, es contra el agua, y ayer, que lo estaba yo probando, miren, me puse aquí, esto azulito, que se alcanza a ver, es un rayón, ya me bañé, ya me traté de quitarmelo, y sigue ahí, el colorcito, o sea, que si, pigmenta, y pues, como pueden ver, estas fueron todas mis compritas, en esta ocasión, en la tienda del Dollar Tree, no se les olvide, regalarme un like, espero que este video, haya sido muy placentero, que les haya servido, más o menos, que hay aquí, en las tiendas de mi área, como siempre, es un placer, que estés aquí, nos vemos próximamente, bye, bye, y, que, y, y, y,